Tu gloria habla A toda lengua, a todo pueblo Bajo el cielo, eres belleza Inconcebible, este eres Tú Tú eres el Señor de mi salvación Quien alumbra mi caminar En la noche, Tú me guías Este eres Tú Este eres Tú Exáltelo, exáltelo Alaben siempre a nuestro Dios Lleno de gracia y amor Sobre nosotros te veo Yo sé que nunca cambias Tú eres digno, Dios Este eres Tú Día y noche Ángeles cantan Santo, santo Es el Señor Es el Señor No hay nadie más que sea digno Este eres Tú Exáltelo, exáltelo Alaben siempre a nuestro Dios Lleno de gracia y amor Sobre nosotros te veo Yo sé que nunca cambias Tú eres digno, Dios Este eres Tú Este eres Tú Este eres Tú Tú oyes ser tu amor del quebrantado Tás esperanza Tás esperanza que la ha perdido Tú guías al cautivo, libertad Oh, 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 oh Este eres Tú Cuando en la noche ya no hay esperanza Tú eres aquel Tú eres aquel que no se rendirá Algo hermoso Algo hermoso Tienes en tu brazo Oh, 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 oh Este eres Tú Yo sé Este eres Tú Yo lo creo Este eres Tú Exáltelo Exáltelo Alaben siempre a nuestro Dios Lleno de gracia y amor Sobre nosotros te veo Exáltelo Alaben siempre a nuestro Dios Lleno de gracia y amor Sobre nosotros te veo Exáltelo Exáltelo Alaben siempre a nuestro Dios Lleno de gracia y amor Sobre nosotros te veo Exáltelo Exáltelo Aláven siempre a nuestro Dios Lleno de gracia y amor Sobre nosotros llueve hoy Exáltelo Aláven siempre a nuestro Dios Lleno de gracia y amor Sobre nosotros llueve hoy Yo sé que nunca cambias Tú eres digno Dios Este eres tú Este eres tú Tú oyes el clamor del quebrantado Das la esperanza De perdido Y amarlo Timo a libertad Cuando en la noche ya no hay esperanza Tú eres aquel Que no se rendirá Algo herpano Algo herpano Nos tienes en tus brazos Y este eres tú Tú oyes Tú oyes el clamor del quebrantado Algo herpano El que no se rendirá El que no se rendirá Algo herpano Sostienes en tus brazos Este eres tú Este eres tú Yo sé Este eres tú Yo lo creo Yo lo creo Este eres tú 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 Amados hermanos antes de entrar a la adoración Vamos a coger un minuto más para seguir adorando a Dios La escritura nos enseña que cada momento que Dios ha creado en nuestra vida Es por un propósito, es por una razón Y si usted mira alrededor de usted hoy, usted no está aquí de causalidad Este momento fue creado a propósito Este momento fue creado para ti Para tu corazón, para tu mente, para tu familia Y en este momento es cuando la grandeza de Dios va a caer sobre tu vida, tu familia La decisión es de nosotros, aceptarlo Vamos a levantar la adoración hacia Él Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en tu fidelidad Oh Dios Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en tu fidelidad Tu amor No me falla Tu amor Nunca cambias Eres fiel Y fiel siempre será Tu amor Tu amor Nunca cambia Eres fiel Eres fiel Y fiel Y fiel Y fiel Siempre será Aleluya Te alamos oh Dios Solo un aplauso fuerte al Padre y al Espíritu Santo Te damos gracias Señor por tu amor y tu misericordia Señor en nuestras vidas Por esta oportunidad oh Dios Padre venimos ante ti oh Dios en este momento con nuestro corazón humillado a ti Preparándonos para tu palabra oh Dios Te pedimos oh Dios que tu nos llenes de tu espíritu, de tu palabra Que no salgamos igual de este lugar Sino que cambiemos oh Dios Sino que nos apliquemos todo lo que tu nos enseñas oh Dios Que tu palabra tan preciosa quede con nosotros oh Dios Y podamos replantecer esa luz que tu nos llamamos a replantecer Usa el ministro como un Úsalo oh Dios Úsalo oh Dios como tu quieras usarlo oh Dios Que sea un vaso útil ante ti oh Dios Para dar tu pan de vida a esta congregación En el nombre de tu amado Jesucristo Te oramos